Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha, hagan clic en Configuración, seleccionen Subtítulos, elijan el idioma y por supuesto no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tis, tis, tis. Se la gorroche, пошla. Pusso. Verdad. ¿Qué es lo que hiciste con él? 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 No, lo digiste con él. Vino v этот. ¿No lo vendo? ¿No lo habíamosаниばい bungaladas? ¿Qué dice? Com count any . ¿Hip洗elache después? ¿Cómo vino con él? ¿s kinds de hecho? ¿No, no, mi Y tú estás tomando una sola, y tú eres el señor del Departamento de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Los ofrecemos daron estas compras como un hombre, y como un ministro. ¿Tú crees así? Estoy muy seguro. Espero que pueden haber otros мнimientos. Bueno. Yo puedo estas compras de las compras. No. Yo quería un par de las compras. ¿Cómo se acostumbran? . Lo mejor. Era algo normal. Estaba que está escuchando, se veía que la tele diapositiva... Estaba cuando estaba abandonando, no interesaste nada. Ahora todo el otro. ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿No? ¿Qué es lo que me ha hecho? No, 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 no me ha hecho nada. Ella me ha pedido a la niña. ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? Yo, como la vía, también me ha hecho. Pero ella sólo se levantó de desgracia... ...que, como yo, se lo he entendido, lo que pasó por ti. ¡Pero, no, 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 no... ¡Para la vía, no, 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 no. Adiós. Peredáte, por favor, ayer esto. Yo le puedo. Vámonos. ¿Nos como? ¿Nos está bien? Seguimos más que nada. No, 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 no. Y a gente de la Secretaría de la Procuradura. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? La volna está la que se despega, no se hace que nos dérima. Y entonces nos van a dar de tu exceso como pulas. A lo que nos dejemos, no nos vamos a conocer. Ellos necesitan el oposión. Que todos los los que nos parecen, que todos nos esperamos, que no hay gente. Si a como un hombre, no hay gente, ellos se tienen. ¿Eso? Si no, 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 pero la depresión se romperá. Este es muy bonito. Pero aún, mucho se puede ver si fuera y volviendo a él. Él estaba en el centro, todo a él iría a él, a no a él. Él es la vina. ¿A quién lo propones, como te propone? No, primero que se viera, lo que hablo. ¡Sélogó! Pero el otro te da cuenta, que no lo sacó y no lo sacó. Debería hacer así, para que no se pueda demostrar. Para que no se pueda decirte. ¡Tienes! Yo lo he pensado. Hay que puse que hay oro, que hay oro, que hay oro, que hay que ver con mera. Esto se va a ser en estruio. Por las cosas, por las cosas, por las cosas, por las cosas, por las cosas. Si hay cosas, podemos hacer todo en las cosas. Y... ¿Cómo te lo piensas? Hay gente que decidir, cómo hacerse, para que él no lo pudiera oprovergarse. ¿A qué puedes decir sobre el colchón Zaréjny en la ciudad de Mízena? No me olvido de eso. ¿Qué te parece? No, si se considera que este tipo de colquilla no había. O sea, existió, claro, pero solo en la biblioteca. ¡Fanta, sí! ¡No, no hay fanta, sí! Y hay algo que realmente realmente realmente. Y los cohes son вполне reales. Y millones de millones de dólares. ¡Inverdad! ¿A qué se los órganos de la HCS se lesionaron? ¡Y nos interesa! ¿Y dónde lo vayas? ¿Cómo lo vayas, lo vayas, también interesas? ¿Y? ¿Dействительно ли никто ничего не знает? ¿Tónde está el вопрос? Bueno, ya sabes, aquí pueden ser diferentes. ¿Qué queréis decir? Bueno, habléis, habléis. ¡Muy no siempre podemos hacer lo que deberíamos! ¡Incantarles! ¡No te preocupes! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Y quién lo hacía así? Nosotros tenemos un hombre. ¿Vas a ver qué? ¿Vas a decir eso? No, 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 no. Да, непривычно, надо сказать. Ну, что они от тебя хотели? Ну, мы просто сказали о злоупотреблениях. В основном в хозяйственном управлении. Потом еще всякую ерунду спрашивали. Куда конфискат направляли. Ну и так далее. А кто ты здесь при чем? Ну, есть как при чем? Министром кто был? Я, а не Пушкин? ¿Qué? Me отвечать. ¿A quién le preguntó? ¿A qué te preguntó? ¿Cómo te decir? No, no, no. No, no. No, no. ¡Colia! ¡Colia! Ведь ты… Добрый день. А, здравствуйте. Присаживайтесь. Я тут в первый раз. С новосельем, вас. Спасибо. Что наш человек в МВД? Этот видел, КАНТР book бесплатный за неделю. Hay varios вопросов, que yo quería hablar con vosotros. Creo que es hora de ir a la casa. Cuestro chico. Rana. Puede que también trabaje. ¿Verdad? Sí. Sí. Cabineta, escala. Esto no es todo. Esto no es nada. Todo вроде es. Hay una buena suerte, hay una buena suerte. Bueno, no hay nada. Hay que irme a la vida. Hay que irme a la vida. No me resulta. No me resulta. La poca es una cosa. ¡Aa! ¡Aa! ¿Sabes cómo se llama la vodka? ¿Qué te llamas? ¿A Andropovka? Es que todo lo que se van a hablar, y luego se van a olvidar. Es una vodka. Y a la que a la gente a los canos de cine, para que no se vayan a trabajar. Bueno, solo empezamos a trabajar. A todo es necesario tiempo, así que... ¡Ah! 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 ¡Здоровo! ¡Здоровo! ¡Sus, no te lo entiendo! Claro, señor! То ляг на дно, то срочно, приезжай ко мне, а ну. Че звал? Дело есть! Понятно. У тебя сейчас одно дело, под раздачи не попасть. Че не надо? Не надо! Вдруг это… слушай всех! Ага. Валится все… Народа столько повыгоняли за дело и без дела… Лез шубят, щепки без счета летят… Давно ты у нас начал за чужих то переживать? Что-то я раньше такого не замечал. No, 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 no. ¿Qué, vamos a dejarlo? ¿Vale? ¿Vale? Bueno, te lo sabes, que aún no nos sigo? ¿De qué no nos sigues? ¿Vale? ¡Tac lo! ¡Sherstían todo! ¡No se le dan! ¡Vejo el agua! Si no se le va a perder, se lo lo supongo. Bueno, pues, Julio Vladimirovich, con los compañeros nos invitamos a hacer un gémodiálisis. Unos. Necesitamos que quedara. Bueno, quizás, un poco más tarde. Yo entiendo bien la situación. Yo me muero. Julio Vladimirovich, pues, no se preocupa, vamos a hacer todo lo posible. Beda en que las oportunidades de tus oportunidades no es suficiente. ¿Cuánto me quedó? ¿No, por qué me quedó? ¿Cuánto me quedó? ¿Cuánto me quedó? ¿Cuánto me quedó? Надо знать, у меня много дел. Юрий Владимирович… Я задал вам прямой вопрос, мне нужен прямой ответ? Хорошо. Я думаю полгода. Может быть, год. Gracias. Gracias. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Ogrubliy. По всей Москве, de suerte, ходишь. У них не квартиры, а музей. ¿Dействительно, музей? Я был пару раз, но нет, не музей. Лучше. Эрмитаж. Это как-то совершенно... Дом какой, туда еще попасть надо. Есть. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora qué es lo que te ha hecho? ¡Hace una semana, al recorrido de la casa, a la conserción de las heridas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¡Tienes que se debe dejar de salir! Hay que ponerlo en la barca, hay que ponerlo en la barca. En la barca, hay que ponerlo en la barca. Estar aquí, Kira, aquí. Aquí, ¿verdad? Así, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré. ¡Dónde está! ¡Dónde está, Nikolai Yannisimovitch! ¡Ah, ¿es que? ¡Korolev! Ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré. ¡Ah, ya lo haré! Bueno, ahora tengo dinero, y ya te voy a hacer un chai. A los dos amigos te предлагan un chai. ¿Nicolay Anisim? No, 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 no te voy a dar un chai. Y nos vamos a hablar. Y aquí. Bueno, te cuesta. Bueno, te cuesta, ¿qué quieres de la casa? Yo te cuesta, ¿qué te cuesta? No, no te lo responde a Svetlana, y ella no lo vera. Mi una en la boca de la metica. Ni un сотрудista en el maldito de este domingo no aparece. Entonces, ¿verdad que yo no en el sebe? ¿Es un ejemplo? No. No, entonces, probamos de otro lado. Sí, me ha ido a la familia. Y de eso que me ha dicho el padre, me he olvidado. No te olvides de que no te desvara de los hombres, si están en biede. No te preocupes en los ojos, no a los demás, pero a los demás. ¿Ya te lo explico? Bueno, supuestamente. Pero esto es tuyo, puede ser más bien. Dónde voy a ir aquí. La policía no es el único lugar donde se puede trabajar. Por lo que me voy a hacer ahora. Ah, es verdad. Gracias. Tienes más difícil, наверное, a la Svetlana Владимировna. No, 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 no. Si me equivocó en ti, será que será el primer paso en la vida. Aunque... ...muchas en la vida... ...es que hiciste. De hecho, ¡hide! 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 ¡No, no! ¡Ay, Ritul! ¡Ya tantas cosas preparadas! ¡Vamos a ti, no, no! ¡No, bueno! ¡Pues, por favor! ¡Ya! Ay. A tu sabes, a ya edi salat olivie sdlal, Seldeska pod shubo. Seldeska to cddesno. A davaim seichas, a? Cvoreda e'te? Reetul, a może, supochu tarilku? Mamá, te voy a ir más tarde, gracias. Entonces, luego, ¿eh? ¿Qué, tío? ¿Estás bien? ¿Vas a la vacuna o la agropecuaria, que trabaja en el отделamiento? Sí, sí, sí. Bueno, no sé si en tu lugar y de algo y de algo. Bueno, me preocupo. ¿Eso está ahora? Yo, sobre el que? Es verdad. Pero, ¿qué hay un paro de un paro de un paro de un paro? ¿Cuando los documentos pasan? ¿Escarían y luego no encontraron? No, puede ser. Los buchas están así, que son muy bien, pero luego no miran, los documentos se van y desaparecen. Entonces, ¿tienes que no hay nada? Bueno, ¿y yo? No, soy soy, con el piso de las manos. Muchos más interesantes de la gente con grandes estrellas. Bueno, pues, ¿no? Bueno, ¿no? Si hubiera que hubiera que hubiera que hubiera, ellos ya habría que hacerle preguntas. Bueno, eso es lo que hiciera. Pero no, 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 no. No, 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 nada. ¿Cómo que dice? De hecho, mi ministro de nuestro bello. De соответствio de la положению. ¿Somocu�udia? De сердito barajal, por lo que más se dice. En悲atid, en general. Sí, pero hay que no se divertir. Bueno, claro, confiescaciones, ¿no hay que hay? No, no, todo está en el lugar. Y bronzo, y cartas, y también ellos no hablaban. Debería que lo que más es lo que ya escritó, ¿verdad? ¿Losos, camisos? Tal vez, pero no hay mucho más que hay. Para eso los seife se устraen, para que los que nos llevan. Pero, los seife yo no había visto. Sí, tal vez, 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 tal vez. ¿Qué es lo que hacía? y sobre el tema de la sociedad social y sobre el desarrollo de la sociedad. Yo les digo, que le damos a alguien a dormir. No, le damos a ir a tomar. A dormir... Si, no, 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 no... A времени слишком poco. ¿Préjó? Sí, claro. Sí, конечно. La carta se ha hecho en el tema del Estado. No, no, no. Hay una autoridad de suerte no tan se convierte así, que así mientzete. No, 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 no. ¿Para que el secretario de la Secretaría de la Compares de la Compares de la Compares? Así... Entonces, se le puso lo que está en la ley de la leyenda. No, no hay que decirlo. No hay que decirlo. Nosotros somos de la idea de la vida de la idea, pero la idea de la idea de que se construyan un socio, fue, es muy bueno, a poco previamente. La frase de la nota bene, la que me ha dado a la sensación de la sensación, No, no, no. Tenemos que pensar en el mundo, donde estamos. Así es, tenemos que entender, donde estamos. Y luego pensar, ¿qué hará más adelante? No, no sabemos de lo que yo había enseñado. Nuestros gobiernos con el развитico socialismo son algunas que no nos preocuparon. No, Julio Vladimirovich, que les enviaron, que les enviaron, que les enviaron. En la 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 sociedad no es tan dure, que a la 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 de la 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 de la 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 de la la. Bueno, los que intentaron desarrollar la teoría, por lo que se intentaron a la 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 de la la. Esa bien. Allo? Elito, es yo. ¿Te escuchas? Se escucha. Si, escuchamos, debemos de ver mucho. Deberíamos decirte mucho, mucho, de lo que antes no podía hablar. Aló, aló? ¿Qué escuchas? Yo te amo. Y lo quería decirte que no siempre me gustó. Mami... ...en si quieres hablar, solo te escuchas. Si nos vemos nunca. Aló? No te necesitaba escuchar. No te necesitaba hablar. Nosotros necesitamos hablar. ¿Qué te necesitaba? ¿Supar? Yo sabía que te va a ser triste. ¿Tú me jure? Pues que, вроде, de igual. No, tú te necesitaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, por qué se ruso. ¿Por qué? No, es verdad. Yo siempre lo lo vía. ¿Qué es lo que pasa? Tú же понимаешь, что дело не в «Щелокове», а в «Системе». Конечно, как появилась возможность, я почти сразу снял его с министерства. Но ведь он делал то, что делали многие другие. Брал подарки, сам дарил, принимал подношения. Не все так поступали, но большинство. Но к нему, конечно, еще другой. Спрос с него особенный. Как с министра внутренних дел. Но красть, как это делали, скажем, в республиках, он не крал. Это правда. И я об этом знал тогда и сейчас. Одним словом, хватит с него. Достаточно того, что он снят с должности, и что таскают его сейчас по допросам. Позорище. Да, да, да. Ну, теперь-то, Кирилла Нестерова, мы можем выводить из игры. Нового мы уже ничего не узнаем. А вот если Федорчук сейчас его выпьет из МВД, мы его к себе взять не сможем. Ну, как это будет выглядеть, Юрий Владимирович? Да, ладно. Выводи его из игры. С Ольгой поссорились серьезно. Да. Она сказала, что слышала твой разговор с какой-то другой девушкой там. Да, все именно так и было. Мириться будешь? Нет. Я так и думал. Не знаю, что делать, уговаривать тебя, чтоб ты пошел к ней. Она-то ждет, что ты придешь, в ноги упадешь. Но я-то знаю, зачем тебе это надо было. Карьера, тесть, генерал. Никому не... Тихо, тихо. Тебя никто за это не осуждает. Тем более, что Ольга сама вешалась тебе на шею. Приятно это говорить, но так оно и есть. И я сам перетянул тебя сюда, в центральный аппарат. В общем, восстанавливать отношения с Ольгой не будешь. Это решено. Вопрос, как объяснить родственникам и друзьям, почему свадьбы не будет, это моя головная боль. Мне действительно очень жаль, что так все получилось. Я сказал, что я с этим разберусь. Ты запомни главное. Времена настали трудные. Чем все это закончится, неизвестно. Надо держаться друг к другу, без шума и скандалов. У меня к тебе претензий нет. У тебя ко мне. Вы о чем? Вот и отлично. Выплывем, может, идти на все четыре стороны. А может, я тебе пригожусь. А может, ты мне пригодишься. А пока мир, лады. Конечно. Вот и отлично. Будь. Короче, плюнь и забудь. Я все прощу. Ну, что он этим хотел сказать, я понятия не имею. Спасибо большое. Ты ему еще для чего-то нужен. И скорее всего, от сидит со Щелоком. Да. И он очень наставил, чтоб я продолжал бывать у них дома. Ну, вот видишь, не я один. И еще он интересовался, была ли у Щелкова конфискация. Ну, там, картины, мебель. А зачем ему это? Подставить его хочет? Подкинет информацию, от кого и как Щелоков все это получал и потопит. Ну, чтоб отвести подозрения от себя. Ну, да. Ну, исключено. В любом случае, будь осторожен. Королев уже один из потолстя подставить. Нет, ну, щас-то ему зачем? Тогда он хотел от зятей избавиться. Щас-то у нас с Олей все разладилось. Что они делаете, все к лучшему. Будем готовить твой выход из операции. Решим, куда тебя переместить, так что без лишнего шума. А потом уже подумаем о твоем трудоустройстве. Что-нибудь предложим. Спасибо. Не, ну, правда, спасибо. Куда? Куда? Что? Что? Светик, ну что молчишь? Светик, случилось что-нибудь? Понятно же. Понятно же. Понятно же. Понятно, что я во всем виновата. Что все это из-за меня. Понятно же. Подожди. Света. Что? Я тебя просила то одно, то другое сделала, то за одни, то за другими. Я, я, я во всем виновата. Я, я виноват. Я во всем виноват. Я должен был думать, что делать. Ну, и потом, помимо тебя столько претензий ко мне. Ну, Светик, по… Ну, мы все преодолеем, как всегда. Но перемириться, как говорится, и мука будет. А я виноватым, 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 виноватым. Какая умера, и виноватым. Виноватым, 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 виноватым. Маккорее. Ой, ой, сты. Опа. Так. Так. Здравствуйте. Скажите, а Маргарита Васильева из 8-й квартиры не выходила? Yo es conocido. Y el vendedor me conoce. Me llamó Kyril. Aquí están mis documentos. Yo soy de la policía. Ah, ¿esto es sobre la calle? Ah, ¿por qué pasó? ¿Cuándo pasó? No, en menos de una hora. ¿A dónde pasó? ¿No viste? En el parque. Ahí está. ¡Gracias! 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 Bueno, me con vosotros, me hubiera, yo, me contesté a todos los preguntas. Pero no con vosotros, sino con los compañeros. Pero, ¿sabes? Cada día de los dos, es... No, malo. ¡Gracias! Yo, me lo hice вчера, me lo hice. Hoy en día a día, me llamaron a la mañana. ¿Vale a mi casa? Bueno, bien. ¡Suscríbete al canal! Да, а вы что, прямо к нам домой? Да нет. Пошел ее в парк искать. Марья Ивановна, а как он выглядит? Ну, такой молодой, симпатичный, очень вежливый, да, в милиции работает. В милиции? Только нам его не хватало. Туда, говорите, да, он пошел? Туда, 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 туда. Я тебя люблю. Очень. Зачем тогда все это было? Я не могу тебе сказать. Не сейчас. Когда? Да. Пожалуйста, не задавай мне сейчас никаких вопросов. Просто поверь. Хорошо. ¡Gracias! Тебя опять вызывают? Я сказал, что плохо себя чувствую. Они сами сюда придут. Ну и зря. Не хватало, чтоб они сюда повадились. Обнаглели совсем. Пусть ждут. Нечего перед ними надеться. Надо на задних лапках прыгать. Спасибо. А то я не знал, что мне делать. Почему ты так со мной разговариваешь? А что ты идиотские советы даешь? Прекрати немедленно. Нет, это ты прекрати. Кто постоянно просил? Ремонт, машины, дачи. Одним нужно одно, другим другое. И все хорошие люди. И всем надо. Ты думаешь, о чем меня там спрашивают? Допрашивают. Вернее, допрашивают. Именно об этом. Дожил. На старости лет. Иду по коридору. А мне в спину. Вор. 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 Вор идет. Ворюга. И не делай удивленные глаза, будто ничего не понимаешь. Ворюга. Ворюга. No, 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 no. Кирилл, это Щелокова. Вы не могли бы меня на дачу отвезти? Добрый день, Светлана Владимировна. А что вы здесь-то? Я бы поднялся. Поехали. Поехали. Дача эта хорошо. Мне вот квартиру в Москве дали, а все равно приезжай сюда. Воздух свежий, простор. В Москве как-то все зажато, живешь как в мешке. Я в этом доме вырос, ну, тот, что за городом. Ему уже лет сорок. Конечно, уже ремонтировать его надо, но как-то руки не доходят. Все времени не хватает. Да и материалы надо где-то доставать. Да, материалы — это проблема. Но, к сожалению, помочь сейчас не могу. Да что вы, я даже, я даже и не думал. А что в министерстве про Николая Анисимовича говорят? Понимаете… Говорите, говорите смелее. Грязью поливают. Да нет. Зачем сотрудникам его грязью поливать? Он же столько для МВД всего сделал. Он создал его, по сути. Ну, зачем же об этом помнить? Они хотя бы понимают, что у него… У нас все это понимают. Конечно, конечно, многое. Я… Я многое делала зря. А Николай Анисимович — очень честный человек. Никто в этом не сомневается. Да, вот здесь. Симпатичный домик. Да. Завело у вас тут. А хотите, я вам тут все почищу? У вас лопата есть? Кирилл, хотела вас попросить. Есть у вас время. Можете вернуться в Москву, заехать в кулинарию. Купите, ну, что-нибудь шашлыки, котлеты мясные. Посмотрите на свое усмотрение и отвезти Николаю Анисимовичу. Как раз, может быть, допрос закончится. А он, честно, на допросе? Нет. Дома допрос. А почему дома? Ну, что мне ерунду всякую спрашивать? Откуда я знаю? Позвонили и сказали срочно. Убедите. Спасибо. Спасибо. Пишу. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Бойственные впечатления. Интересно. Нет, он профессионал. Профессионал, конечно. Умён. Но это с одной стороны. А с другой стороны, да, он вызывал у меня подозрения. Нет, ничего конкретного. Нет, я интересовался им. Но ничего конкретного. А почему вы меня так смотрите? Да знакомые что-то. Да? Простите, как ваше имя? Климов Дмитрий Алексеевич. Старший. Следователь прокуратуры. Вот, пожалуйста. Имя не сходится. Что-что? Имя и фамилия. Да у меня, знаете ли, память. Что-то не то. Верните удостоверение, пожалуйста. Сядьте, Николай Анисимович. Сядьте. Так что там насчёт Королёва-то? Насчёт Королёва? Да. Вор он. Вор. А я смотрю, вы живопись очень любите, да? Это что, всё настоящее, что ли? Как живы все меня. Да, я люблю живопись. Люблю театр, люблю кино. Балет люблю. Литературу люблю. Ещё что. А это что такое? Это видеомагнитофон. Ещё что? Спокойнее, товарищ министр. Спокойнее. Ведь я тебя узнал. Это ты. Точно ты. Эксперт. Спокойнее. Эксперт. Эксперт. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.